El dolor, sangre, gritos, cuerpos de vida Gente que bajaba de las escaleras con sangre en los oídos Y familiares buscando a sus seres queridos La noche del 16 de julio de 1992 Un coche bomba marcó a Don Osvaldo, autólogo de profesión Quien perdió a uno de sus seres más queridos, su hijo Pedro La segunda que fue la explosión definitiva La onda expansiva rebotaba en las paredes Y hizo el caso de mi hijo, lo levantó Y un traumatismo cefalocraniano terminó con su vida Paneza, quien en ese entonces tenía 4 años Recuerda que acompañaba a su madre en su puesto de venta de ropa La explosión la dejó desconcertada Luego, solo un cosquilleo en una de sus piernas Mi mamá me pica la pierna, me duele un poco Y mi mamá cuando mira, ve todo así, un charco de sangre Y ya pues ya, mi mamá me manda con mi tío al hospital Y ella se quedó aquí a buscar entre los escombros pues mi pierna Pensando en encontrarla y llevarla al hospital Para que la pudieran unir de una u otra forma Y ya pues mi mamá, imagínate, tremenda mujer Que encontró una pierna de una niña de 5 años Que me imagino sería así, pues no chica Encontrarla en toda esta calle Y dice que la encontró ya casi por este lado O sea, a nosotros la... ¿30 metros? Por lo menos, más, sí, 50 metros por lo menos O sea, todo ese tramo ha volado a la pierna, imagínate El atentado en Tarata fue uno de los más brutales Cometidos por Sendero Luminoso en nuestra capital Don Osvaldo sostiene que el perdón debe ir acompañado de justicia Dolor de corazón, que se arrepienta Dios mío, ¿qué me ha ocurrido? Confesión de boca Reparación de obra Son las condiciones de una buena confesión Para darle el perdón Correcto, se le da el perdón Pero tiene que hacer la reparación de obra Que es su pérdida de la libertad Sin embargo, los sentimientos encontrados se apoderan de Vanessa Cuya respuesta es categórica Yo creo que no lo sé perdonado, finalmente Porque si lo tuviera acá adelante Y a mí me gustaría que Sendero Luminoso sea violado Que le corten una pierna, que le corten un brazo Que le quiten un ojo Que le quiten la posibilidad de escuchar Cosas que le ocurrieron a muchas de sus víctimas ¿Me entiendes? Pero también me pongo a pensar, pues, ¿qué gano con eso, no? O sea, es algo contradictorio en mi propia mente O sea, ¿los perdono o no los perdono? No sé Lo único que sé es que me hicieron mucho daño a mí y a muchas personas La pretensión del Movadef de entrar a la vida política del país Y el desconocimiento de los jóvenes por nuestra historia reciente No son precisamente las semillas de la reconciliación Una reconciliación que todos los peruanos queremos Y que exige no olvidar lo que significó el terrorismo y el dolor que causó Así como no lo olvidan Osvaldo Cava y Vanessa Quiroga ¡Gracias!